Chibicat Empire Nunca pensé, nunca dije nada Hasta que vi todas las variedades Delitos desde que éramos menores De noche con la boca tú no sales Que sabía que era malo desde bici sin pedales Desde que tenía chupete veía coche con cristales Y cuántos policías picaron pa' familiares Amor por lo ilegal Aquí te corren y nos piden Nunca socorro, corre solo para amalarse Corren y nos piden socorro Y azules con la porra, carrera pa' cansarse Aquí te corren y nos piden La noche con la chichiba, que te ha más fifté de beba El dinero es la tarifa, el dinero es la tarifa El dinero es la tarifa, el dinero es la tarifa Y la tarifa, la tarifa, el dinero es la tarifa La ponte de pittaz. Enagas chuk pat pittal. El car son juch del metal. Sove el data, el ghetto apatah. Quiero dinero, araba leghero. 04, en casa blanca, la casa barata. Aquí te corren y no piden. Nunca socorro, corren solo para malarse. Corren y no piden socorro. Y azul es con la porra, carrera pa cansarse. Aquí te corren y no piden. Nunca socorro, corren solo para malarse. Corren y no piden socorro. Y azul es con la porra, carrera pa cansarse.